La libertad de la provincia de Guayana 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 No lo sabes, no necesito tu opinión, mi madre solamente releva todo hasta ser un hombre, hoy vas a manchar tus manos con sangre de tu sangre, disparen ya, acá está mi pecho, acabo con este dolor de que por culpa de mi medio hermano me trajeran ante el fariseo, disparen ya. Gracias por ver el video.